¿De verdad están Javier y Miguel aquí? Hemos pensado que arriesgar era hacer otra cocina que no es la tuya, ¿no? Y arriesgar es plasmar lo que tú haces en tu restaurante a ciertos o no, ¿no? Hay una cosa que está clarísima por si no os habéis dado cuenta. Cada uno de vosotros está aquí por lo que sois, no por hacer de otro. Si no tuvieseis identidad, corazón y ganas de contarlo, estaríais en otro sitio. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Así que, ¿Javier? Cuando escucho de Javier, he dicho, me marcho para casa yo. Me he quedado un poquito y digo, bueno, pues oye, aquí se fastidió todo y acabó mi experiencia top chef. Recoge tus cuchillos y vete. Dale un beso a los chicos, ¿no? Ok. Ahora voy conmigo. Sí. Javier, este se va. Es lo que hay, ¿no? Y se tenía que ir uno y me ha tocado a mí. Está claro que estamos al final y ya nos tenemos que ir yendo, es que no queda otra No quería esto, ¿quién lo quiere? No quiero esto, no quería esto, no creo que ninguno queríamos esto De todas maneras que si no va a pasar hoy, pues pasa mañana, es que es lo que hay Aquí juega, vienes a jugar, pero está claro que al final también creas unos vínculos de amistad Que son importantes también, ¿no? Porque los sentimientos te hacen cocinar de una manera o de otra Chavales, no se tenía que ir Sí, claro que es un día duro, llevamos muchas semanas juntos y se ha creado un vínculo muy bonito Y bueno, llegados a este punto, no puede suceder de otra forma, ¿alguien se tiene que ir? Bueno, ¿qué voy a decir? Chavales, si es que de doce semanas, diez juntos, pues... Yo antes veía los realities y decía, esta gente está un poco flipadilla, ¿no? El verles como lloraban, como se expresaban Pero es cierto, aquí todo se vive mucho más fuerte, parece que en vez de haber pasado estas semanas, parece que han pasado años Y todo se siente mucho más Chavales, te queremos Me ha cambiado la vida Top Chef, ¿no? Ya no sé ir relajado, voy a hacer la compra y me cronometro El otro día estaba en casa y mi novia me dio 30 segundos para hacerme un colacab Bueno, no, Chavales, tú igualmente Me ha cambiado la vida Top Chef, me ha hecho mejorar, claro que sí Me llevo un montón de amigos, de verdad que el placer es mío y me llevo muy buena gente aquí Que sé que cuando termine esto, pues que van a ser gente que voy a contar con ellos y ellos conmigo toda la vida Gracias